El espacio era uno que realmente queríamos mantener. Muy simple y algo minimalista. Por aquí tenemos nuestro jacuzzi. Otra característica interesante que tuvimos que resolver totalmente por nuestra cuenta fueron las cortinas aquí. De hecho, nos comprometimos aquí en Carolina del Norte. Así que esta zona tiene mucho valor sentimental para nosotros. Hola, soy Tony. Y yo soy Wayne. Esta es nuestra cúpula en una montaña humeante. Ven a hacer un recorrido. Bienvenidos al dormitorio. Originalmente queríamos poner una cama tamaño king, pero nos dimos cuenta de que iba a ser un espacio un poco estrecho. Así que terminamos eligiendo una tamaño queen, lo que creo que funcionó porque pudimos agregar nuestra hermosa hamaca colgante aquí, que es de una compañía llamada Limbo Imports que tiene su sede en Georgia, por lo que es una especie de compañía local. Hacen hermosos colgantes boho, columpios de hamaca y sillas de hamaca. Es el lugar perfecto para acostarse en la cama, sentarse en la hamaca, mirar por la ventana la vista de la montaña o si tienes un fuego encendido y puedes verlo desde aquí o si tienes el jacuzzi encendido. Se ve muy bien por la noche cuando las luces están todas encendidas. Solo queríamos convertirlo en un espacio donde puedas disfrutar del aire libre desde la comodidad y el lujo de nuestra propia cama. También tenemos la chimenea encendida en el espacio. Entonces, en el invierno, cuando se pone agradable y frío, podemos simplemente estar recostados y ver salir el sol sobre las montañas y encender nuestro fuego. También queríamos incorporar algunas de las montañas en nuestro espacio, por eso lo hicimos. Hicimos esta pared con montañas. Hicimos todo el proceso a medida que lo íbamos haciendo nosotros mismos. Así que fue un poco complicado y estoy realmente sorprendida de que haya resultado tan bueno porque en realidad tomamos hilo al principio y forramos la pared con hilo y cinta adhesiva para descubrir las formas de las montañas que queríamos hacer. Y luego hicimos las pizarras que ya habíamos creado y las pegamos con Liquid Nails y las clavamos en la pared haciendo los cortes. De hecho, hicimos cada corte de ángulo a medida que avanzábamos. No nos gustaba medirlos al principio y diseñarlos. De alguna manera los tomamos donde tenían que ir de acuerdo con la cuerda, los cortamos y luego los colocamos desde allí. Entonces se convirtió en algo que era totalmente único y nadie más lo tiene porque fue algo que hicimos F.S. impensarlo y no fue escrito para nosotros y no lo copiamos de ningún otro lado. Así que estamos muy orgullosos de ese muro. Otra característica interesante que tuvimos que descubrir por nuestra cuenta fueron las cortinas. Nadie ha hecho realmente nada para mostrar cómo pusieron las cortinas dentro de un domo y realmente no se venden. El único paquete que pude encontrar fue en Etsy por unos 400 dólares y, sinceramente, parecía un poco desactualizado. Realmente no se veía como el estilo que quería, donde quería una especie de aire bohemio abierto que se podía amarrar en las esquinas, ponerlos completamente cerrados por la noche para tener algo de privacidad, pero no me gustaba cómo se intrometía en el espacio. Así que terminamos optando por este cable. Es como una cuerda de cable recubierta. Probamos algunas cosas diferentes. En primer lugar, no resultaron. Terminamos poniendo tensores en cada lado para que pudiéramos apretar los cables bien y con firmeza para que las cortinas no se hundieran en el medio. Así que usamos una abrazadera de anillo de acero en el centro que en realidad está unida a una de las vigas de acero galvanizado que ven aquí. Está justo detrás del revestimiento de aislamiento que lo mantuvo en su lugar en el centro para que no se hundiera en el centro. Pero aún podemos cerrar las cortinas hasta ese punto desde cada lado. Y encontré estas cortinas. De hecho, los compré en Amazon porque es muy difícil encontrar algo tan específico para lo que necesitábamos en términos de altura y el color que quería, que quería que fuera como un color muy natural sin ser demasiado transparente. No quiero que sea demasiado transparente y que estemos aquí en la cama caminando, haciendo todo y que se pueda ver desde la ventana delantera. Encontré estas. Hay cortinas de más de 100 pulgadas. De hecho, hay un juego de tres de ellas y uso una cuerda de algodón natural para atarlas en las esquinas y las metí en el revestimiento aislante de la cúpula para que permaneciera abierta y pudiéramos tener la luz agradable entrando durante el día. Entonces, una de las características favoritas de nuestra habitación es que encontramos la cama más cómoda en la que he dormido en un hotel resort de todos los lugares en los que he estado. Esta es, por mucho, la cama más cómoda. Es de una compañía llamada Nest Bedding Organics y es un colchón híbrido por lo que en realidad es en parte resorte y en parte espuma con memoria o en parte espuma, tienen su propio diseño de espuma. Cada resorte está envuelto individualmente para que no puedas sentirlos, pero le agrega un poco de firmeza, lo que no me gusta como colchón demasiado suave. Así que fue la combinación perfecta para nosotros porque se siente como si estuvieras despertando en una nube sólida agradable si eso tiene sentido, como si no te estuvieras hundiendo en ella, pero te estabas hundiendo lo suficiente como para sentirte muy cómodo. Y el armazón de la cama también era de esa empresa. Hacen una plataforma realmente hermosa como marcos de cama de plataforma de bajo perfil. Así que usamos ambos aquí y sentimos que se sumaron a esta base muy bien. Con todas las demás habitaciones fui con más de la sensación bohemia con las borlas y un poco más de textura natural como telas y esas cosas. Quería agregar un poco de color en alguna parte, así que agregué algunos toques de naranja con nuestra almohada decorativa en la hamaca y la manta en la cama. Siento que es lo suficientemente sutil como para agregarle algo sin dominar la decoración general aquí. Lo que nos inspiró a hacer una cúpula geodésica aquí en las montañas fue Tony y yo. Desde que nos conocimos, siempre hemos viajado mucho y la mayoría de nuestros viajes fueron acampando en tiendas de campaña. Estamos obsesionados con la naturaleza al aire libre y con sentirnos libres. De hecho, nos comprometimos aquí en Carolina del Norte. Entonces esta área tiene mucho valor, un valor sentimental para nosotros. La noche que nos comprometimos nos quedamos en una yurta y nos enamoró el concepto de los techos altos y circulares. La estructura de la yurta en sí misma. Sin embargo, parecía un poco oscuro allí y pensamos que le faltaba algo. Así que no estábamos exactamente seguros de lo que faltaba hasta que vimos una estructura de cúpula. Sí, para retroceder solo algunos pasos desde la primera vez que vimos una cúpula, después de casarnos en 2021, nos mudamos a nuestra autocaravana a tiempo completo y comenzamos a viajar por el país. Lo hicimos durante un par de meses antes de ir a Hawái. Vivimos allí durante un par de meses. Ahí es donde encontramos nuestra primera cúpula geodésica y pensamos que era lo mejor que habíamos visto. Los techos de 4 metros en el medio, la enorme ventana con grandes vistas, simplemente nos enamoramos del concepto. Era como una yurta pero incluso mejor. Así que decidimos que eso era todo. Eso era lo que teníamos que hacer. Entonces, cuando regresamos de Hawái, una de las primeras cosas que hicimos fue buscar un terreno en Carolina del Norte porque amamos la zona de las montañas y encontramos el lugar perfecto. Podríamos ver la cúpula aquí arriba, podíamos imaginarlo y visualizarlo. Así que aquí es donde lo hicimos y así es como nos inspiramos para hacer todo esto. Muy bien, bienvenidos a nuestra cocina. El espacio era uno que realmente queríamos mantener muy simple y minimalista. Queríamos que fuera un poco más un acabado oscuro y malhumorado que todo lo demás que hemos hecho. Sentimos que esta es una de las únicas áreas en las que nos saldremos con la nuestra porque estamos en un espacio abierto tan brillante dentro de la cúpula donde todo lo que nos rodea es blanco. Así que optamos por un tema más oscuro aquí. Hicimos nuestra propia encimera de bloque de carnicero. Esta es en realidad la misma encimera que usamos en la casa de baños. Simplemente dividimos un trozo muy largo de bloque de carnicero y lo convertimos en dos encimeras. Cortamos el sumidero para esto. Usamos una sierra de enrutador para hacerlo y era la primera vez que usamos un enrutador. So fue un proceso muy interesante que tuvimos que rehacer varias veces, pero afortunadamente tuvimos que rehacerlo de manera que todavía pudiéramos usarlo. Simplemente resultó ser un posicionamiento un poco diferente de lo que originalmente anticipamos que sería. Pero aún así funcionó porque hemos vivido en una casa rodante durante tanto tiempo. Nos acostumbramos a la sensación de cocina muy pequeña y aprendimos viviendo en una casa rodante que la mejor manera de aprovechar al máximo ese espacio es tener las cosas colgadas de los estantes y colgadas en lugar de en el espacio del mostrador. Por eso añadimos estos ganchos para poder colgar nuestras ollas y sartenes. Colgamos nuestras copas de vino porque las copas de vino son imprescindibles para nosotros y nuestras tazas de café. También hicimos estos estantes con un borde sin rematar como losas de borde vivo que encontramos en Low, Siglo. Así que compramos esos. Los cortamos a la forma real de los estantes porque no tenían la forma perfecta para hacer estantes. Y luego los terminamos con un bonito acabado polivinílico. Elegimos un aspecto muy natural, no demasiado brillante. Estos soportes para estantes son un poco llamados soporte en J en lugar de soporte en L. Entonces, en realidad lo cuelgan desde arriba y luego tienen la paz que sale y lo sostiene desde abajo sin tener la pieza que baja al protector contra salpicaduras. Así que realmente pensamos que era una pieza crucial para que pudiéramos tener un protector contra salpicaduras realmente bonito allí sin tener que encontrar una manera de asegurar los estantes en eso. Hicimos nuestro propio protector contra salpicaduras y encontramos las baldosas en Wayfair. Pensamos que en serio eran bonitos, son mosaicos como un mosaico de acuarela. No queríamos pintar la pared detrás de los estantes de negro porque pensábamos que sería un poco aburrido. Así que en realidad conseguimos algunas láminas de madera contrachapada, como una madera contrachapada rubia que encontramos, e hicimos ranuras con su sierra circular y pintamos sobre ellas para obtener un poco más de textura en la parte negra real. Además discutimos cómo mantener las líneas del color natural de la madera que atraviesan. Originalmente íbamos a pintarlos, pero decidimos que se veían geniales y le agregan un poco más de carácter y dinamismo. Así que los dejamos solos como estaban. Bueno, ahora tenemos nuestras luces porque no tenemos un techo tradicional en la cúpula. Tuvimos que encontrar una manera de hacer una luz de estilo colgante porque no queríamos hacer una luz montada en la pared, pensamos que algo que estuviera colgando agregaría un poco más de carácter aquí y combinaría con la sensación general. Íbamos por un poco más. Así que en realidad tomamos algunos pedazos que sobraron de este bloque de carnicero que habíamos cortado para que tuviera la profundidad correcta. Y las usamos para colgar las luces, la luz que le ordenamos para que sea como un techo artificial y cuelgue de él y estar como frente a la pared, no como justo encima de la pared. Y luego, otra cosa con la que podemos cocinar aquí. Tenemos una estufa de inducción que guardamos aquí abajo. En realidad es una estufa de inducción de dos quemadores. Nos gusta que podamos guardarlo cuando no lo estamos usando porque, como dije, estamos acostumbrados a vivir en el espacio de una autocaravana. Tener este gran espacio en el mostrador que podemos usar es realmente bueno para poder prepararnos. Y luego estamos listos para sacar la estufa. Podemos sacarlo y cocinar en ella sin tener que estar aquí en todo momento porque es un poco voluminoso y realmente no teníamos el espacio debajo del fregadero o debajo del mostrador para tener una que se instale en la encimera misma. Originalmente tuvimos la idea de poner una mesa de bistró, pero queríamos poder invitar a la familia de vez en cuando. Así que elegimos algo que tenía cuatro asientos que se puedan colocar debajo por aquí. Así que hay cuatro taburetes y de esa manera podemos invitar a la familia, podemos sacar los dos taburetes adicionales y ponerlos en los extremos. Dado que no hay mucho espacio adicional para tener una mesa de tamaño completo, Este es un espacio donde podemos pasar el rato y podemos disfrutar de nuestras noches juntos donde no tenemos la ventana grande que nos ilumina. Tenemos televisión aquí, podemos ver Netflix, tenemos nuestro parlante aquí. Así que muchas veces estaremos aquí improvisando haciendo lo que sea. Este es el espacio perfecto. Nuestro sofá es uno realmente cómodo que encontramos en Amazon. También funciona como un futón para que el espacio se pueda usar como un lugar para que los invitados se queden cuando tenemos familia o amigos de visita. También encontramos esta gran otomana en la que podemos apoyar los pies porque nos encanta tener el sofá de estilo reclinable. Pero este espacio era un poco pequeño para algo tan grande. Así que tenemos la otomana que podemos usar como mesa de café con la bandeja o almacenamiento para nuestras almohadas y juegos adicionales. Mi esposo y yo creamos este muro. Encontramos esta idea realmente genial en Pinterest donde hacemos nuestra propia pared de pizarra, pero hicimos nuestro propio patrón que se nos ocurrió durante el proceso sobre cómo hacerlo realmente grande, como queríamos. Pero siento que si tuviéramos que hacerlo de nuevo, haríamos las pizarras tal vez un poco más pequeñas o más juntas. Y para mantenerlo fresco, también tenemos un mini split aquí que pusimos, uno que en realidad era lo suficientemente grande como para hacer un espacio mucho más grande que el que tenemos aquí, porque tiene aproximadamente 39 metros cuadrados, mientras que creo que el mini split que tenemos hace alrededor de 110 metros cuadrados. Pero debido a que es tan grande y abierto aquí, queríamos asegurarnos de que hubiera suficiente para enfriarlo. Y también hace calor. Entonces tenemos eso como una fuente de calor adicional encima de la chimenea. En realidad hicimos el piso nosotros mismos, algo que aprendimos con cúpulas geodésicas. Vimos a otras personas haciéndolos en los videos de YouTube que vimos que son muy diferentes a los nuestros. Hicimos un piso de tablones de vinilo de lujo y creo que probablemente los hicieron de madera real. Todos instalaron sus pisos primero y luego colocaron la cúpula después. Así que decidimos ir con el mismo enfoque. Y como hicimos eso y fue en pleno verano, hacía mucho calor y estaba lloviendo, no nos dimos cuenta de que los pisos se iban a expandir tanto como lo hicieron. Terminamos con un par de hebillas y un par de lugares donde el piso hace esto y no son exactamente planos. Probablemente lo habría hecho de otra manera. Si tuviéramos que hacer esto de nuevo, seguro colocaríamos la cúpula real primero, o al menos lo haríamos en invierno cuando no hace tanto calor y luego tendríamos esas enormes fluctuaciones de temperatura entre el calor y el sol durante el día y luego lluvia por la noche. Entonces, la cúpula real provino de una compañía llamada Pacific Domes. Están ubicados en la costa oeste de los Estados Unidos y ordenamos el armazón real como las vigas de acero galvanizado y el armazón exterior, así como el revestimiento aislante de ellos. Todo lo demás dependía totalmente de nosotros. El plano de planta, todos los materiales de construcción, todo el trabajo, gran parte del trabajo lo hicimos nosotros mismos. La propiedad que compramos es de casi dos hectáreas. Vino con agua séptica y electricidad ya en la propiedad. Así que eso fue un gran beneficio. Pagamos un poco más de lo que planeábamos en la propiedad en sí, que fue de 73 mil y nuestros gastos totales. En la cúpula y la casa de baños, los permisos, la plomería, la electricidad y la contratación de un contratista para ayudar a construir las estructuras reales nos ascendieron a alrededor de 105 mil, por lo que definitivamente hicimos todo lo posible. No nos limitamos a muchas características. La forma en que pudimos permitirnos hacer esto fue que en realidad vendimos nuestras casas en Florida, que compramos a una edad temprana porque habíamos ahorrado muy temprano. Así que supongo que comenzamos temprano con el ahorro porque éramos inteligentes financieramente. Nos especializamos en finanzas en la universidad, así que eso nos dio esa educación, ese impulso adicional para comenzar a hacer las cosas que hacíamos tan temprano. Pero luego nos mudamos a nuestra autocaravana, vendimos nuestras casas, lo que significaba que teníamos un poco de ahorro por vender las casas y estábamos ahorrando mucho dinero, sin tener que pagar una hipoteca, sin tener que pagar los gastos normales de vivienda. Así que usamos el dinero que obtuvimos de eso y los ahorros que teníamos de eso y lo invertimos en la cúpula. Y luego también creamos contenido a tiempo completo. Eso ayuda a pagar algunas de las pequeñas extravagancias que hicimos extra. Así que usamos nuestros ingresos reales para ponerlos directamente en la cúpula. Como dije, esto es más como un lugar de vacaciones para nosotros. No nos dedicaremos a esto a tiempo completo durante todo el año, pero definitivamente queríamos algo que pudiéramos disfrutar a fondo. Cuando estamos aquí, somos nómades de corazón, así que vivimos en nuestra casa rodante y planeamos viajar nuevamente durante el año y cuando lo hagamos, alquilaremos el espacio para ayudar a financiar nuestros viajes porque fue una pieza enorme y hacer esto, la razón por la que pudimos hacerlo fue que podemos tener una especie de ayuda que nos paga para viajar sobre la marcha y permanecer en diferentes campamentos y disfrutar al máximo de nuestro tiempo mientras viajamos. Así que esta es nuestra casa de baños. Es un edificio separado de la cúpula a solo unos pasos de distancia, pero tuvimos que separarlo porque sentimos que iba a estar demasiado apretado en la cúpula y nos permite tener un sistema de ventilación normal donde iba a ser algo complicado trabajar dentro de la cúpula. Y solo con permitirlo, hizo mucho más fácil convertirlo en un lugar separado. Pero nos gustaron todos los acabados, como la decoración, la elección del tocador. El bloque de carnicero es el mismo que usamos en la cocina. Es la pieza más pequeña que usamos. Lo terminamos de la misma manera, pero lo queremos con el fregadero de la encimera de arriba en lugar del fregadero de montaje inferior, sentimos que era una buena altura para poder cepillarse los dientes y todo eso. En lugar de tener que agacharse como suele hacer en un baño tradicional, realmente queríamos que fuera como el tipo de pieza central entre la ducha y el tocador para todo en el baño y queríamos que se sintiera relajante, como un spa. Entonces, cada vez que nos duchamos aquí, sin dudas tenemos la sensación de que estamos en un spa y tenemos mucho espacio en la ducha. Así que es como una agradable sensación general de relajación. Te tranquiliza por la noche cuando estás listo para prepararte para ir a dormir. Es agradable y relajante. Construimos estos estantes en la esquina porque al principio planeábamos poner la lavadora secadora aquí, pero pensamos que iba a hacer demasiado calor y que iba a estar demasiado apretado y demasiado ruidoso, por lo que terminamos haciendo eso por separado y queríamos poner estos estantes solo para almacenamiento adicional para toallas y secadores de pelo y todas las cosas que necesitas y los pequeños extras que no cabían dentro del tocador. Bienvenido al exterior de nuestra cúpula. Armamos esto nosotros mismos y fue muy divertido. De hecho, me trajo de vuelta a mis días de gimnasia en la jungla cuando era un niño. Tiene muchas barras que se ensamblan y forman triángulos. Lo que hicimos fue colocar tablones temporales de 2x4 a lo largo de la parte exterior del perímetro de la terraza para que, cuando los juntáramos, las presiones de la acumulación no los empujaran fuera de la terraza. Y esto nos permitió colocar las tres primeras capas con bastante facilidad. Una vez que llegamos a la tercera capa, tuvimos que pedir prestadas un par de escaleras de 4 metros y los andamios de nuestro contratista, que fueron muy útiles. Así que esto nos llevó. Era un proyecto de amigos y familiares. Tuvimos a mis suegros aquí y un par de amigos que nos ayudaron a armarlo. Tomó tal vez un total de 10, 12 horas y en el transcurso de dos días aquí está nuestra chimenea con nuestras pequeñas luces entelleantes. Lo ponemos justo en el borde del acantilado para que podamos ver las montañas y la puesta de sol por la noche. De hecho, hice una chimenea sin humo con muchos agujeros a los lados y cuando se pone en marcha, no hay humo, lo cual realmente disfruto porque no tienes el olor del humo del fuego después de que terminas de disfrutar tu noche. Aquí tenemos nuestro jacuzzi con un pequeño techo inclinado de pérgola que construimos. Seguimos el mismo diseño que la casa de baños. Teníamos un poco de material extra para el techo, así que tomamos 2x4, 2x8 y 2x6 para hacer las vigas del techo y colocarlo. Creemos que resultó muy agradable porque tiene la misma inclinación y la misma dirección que la casa de baños y simplemente flotan juntos. También es muy tranquilo allí abajo cuando llueve porque puedes escuchar el goteo de la lluvia en el techo de hojalata o estás sentado en el jacuzzi y te unes a tu noche. Entonces, cuando compramos la propiedad, compramos casi 2 hectáreas de propiedad en una gran montaña con pendiente empinada. Una cosa que hicimos antes de comprarla, tomamos nuestro dron y vigilamos las posibles vistas de las montañas. Una vez que vimos que había muchas montañas en la distancia, nos vendieron y quisimos comprar la propiedad. Una de las primeras cosas que hicimos fue este sendero. Todo estaba cubierto de maleza. Durante el invierno subimos, encontramos un lugar donde queríamos crear un lugar para hamacas y luego recuperamos algunos de los arbustos, tomamos un pico y construimos una pequeña escalera hasta la cima. Creo que son alrededor de 52 escalones y es muy empinado y te deja sin aliento, pero la cima definitivamente vale la pena. Nuestras palabras de inspiración para cualquiera que esté buscando un estilo de vida nómade similar al nuestro, construir una casa única o cualquier cosa, yo diría, solo sal y hazlo. No tengas miedo de dar el salto que aprenderás en el camino. Cometerás errores, pero es la naturaleza humana. Eso es parte de la experiencia y lo que la hace tan divertida, desafiante y gratificante. Sí, definitivamente no lo pienses demasiado. Hay ciertas cosas que seguro deberías planear con un poco de anticipación, pero si lo piensas demasiado, esperas a que todo sea perfecto y aline correctamente, nunca va a suceder, así que empieza. Aprenderás sobre la marcha. Todo valdrá la pena al final. Gracias por visitar nuestro pequeño rincón del paraíso. Si deseas ver más de nuestra construcción, sigue nuestra página de Smoky Mountain Dome en Instagram. Y si quieres seguir nuestras jornadas de acampada y viaje, síguenos en Instagram o en YouTube. Es una vida fuera de los límites. Si deseas quedarte en la cúpula en la montaña humeante, puedes alquilarlo. Tenemos el enlace incluido en nuestra página de Instagram que es Smoky Mountain Dome. Smoky Mountain Dome se escribe Smoky S-M-O-K-Y-M-T-N-D-O-M. Gracias de nuevo por mirar. Nos vemos en el camino, chicos. Música 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 Gracias por ver el video.